¡Pitazo! Comienzan los 60 minutos del deporte más lindo del mundo Y algo más ¡Rueda el balón de prensa! ¡Fútbol en la Z! Con toda la información, análisis y anécdotas Junto a los pases del 10 Rodrigo Guajardo Y los goles del pichichi ¡Carlos Pieratini! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Muy pero muy buenos días Martes 26 de marzo arrancamos el capítulo 443 de Prensa Fútbol En Radio Z Para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita, la gordita regalona Y esa que nos tiene con la ilusión Como así muy pero muy ilusionados Tanto como Rodrigo en la Universidad de Chile Pero nosotros, todo el país en general Con la roja, el tigre, careca Que arrancó con el pie derecho, le ganó a Albania Y hoy día tiene un escollo ahí Un poquito, un poquito más difícil frente a Francia Pero ahí quedó Mbappé hoy día Lo vamos a ver, ahí va a quedar Mbappé Con la roja del tigre, careca Con la roja de Alexis La roja de Claudio Bravo Que también es la pregunta del día de hoy Que lo vamos a estar analizando más adelante Junto a Rodri en los controles Y Carlos Pieratini ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z ¿Cómo va, Guaja? Bien, estamos bien Estamos bien Bien, sí, bien No, estamos bien porque He visto buen fútbol Vi a la selección Vi a la selección Y me gustó lo que vi De la selección chilena Vi lo que Lo que esperaba ver Un equipo Un equipo que jugara a algo Y que tuviera posiciones marcadas Vimos de un principio Un 4-2-3-1 Que fue súper claro Y no se hizo Y no se inventó nada ¿Cachai? No se inventó absolutamente nada Y eso es lo que me Me agradó Y me agradó mucho Debo decir Sí, ya refiere El tigre, careca Y eso lo vamos a estar analizando hoy día Porque vamos a analizar Lo que fue el partido Con Albania Lo que fue Lo que va a ser este partido De Chile hoy día Con Francia Pero yo quiero preguntarle a Rodri ¿Rodri se ilusionó? ¿O está igual? Todavía con dudas Con la selección Yo ya estoy todo ilusionado Ya ¿Va a atacar una neta? Pero ya estoy arriba ya Ya me veo en el mundial Hay que ilusionarse Hay que ilusionarse Hay que ilusionarse Hay que ilusionarse Ahora ¿Sabes qué? Cuando veo a gente que dice Le ganamos a Albania Le ganamos a Albania Albania Es un equipo revelación en Europa Que eliminó O dejó Tiró para afuera Al repechaje a Polonia A la Polonia de Lewandowski Claro No es un rival Al nivel De las grandes potencias europeas Como va a ser hoy día Jugar con Francia Pero es un rival Que va a competir Y va a competir Y compite contra nosotros Y que puede estar Creo que está un paso más arriba De Paraguay Está más arriba Que Bolivia Está más arriba Creo que Perú Y si lo miramos seriamente Nosotros El año pasado ¿Qué hicimos? Empatamos con Colombia Albania está un paso más abajo De Colombia Perdimos con Venezuela Que Albania yo creo Que está a la altura de Venezuela Empatamos de local Con Paraguay Albania superior a Paraguay Empatamos un amistoso Con Bolivia Y yo creo que Albania Está súper Por sobre Bolivia Entonces Creo que no Creo que era un buen Un buen sparring Para partir Pero porque no tenía historia Mucha gente lo ha menospreciado Y a mí no me gusta Cuando se menosprecian A los rivales Menos Como En la base De lo que nosotros somos Sí Entonces hay que Aparte Hay mucho desconocimiento Porque nosotros Lo analizamos el otro día Quiero Albania Los jugadores que tenía Lo que cuesta Cada futbolista ¿Dónde está Cada futbolista? De hecho Tiene mucho más futbolistas Que Chile Las principales ligas del mundo Cuesta más En la tasación Cada selección Entonces me parece Que había mucho Pero mucho desconocimiento Pero te parece Carlos Que invitemos como siempre A la gente que participe Con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Y opine con nosotros Como lo hace Cada martes y jueves Cuando nos acompañan acá Cuando hablamos De la pelotita La gordita regalona Porque queremos preguntarle A la gente Por hoy día Brian Cortés O Claudio Bravo ¿A quién prefieren En el arco de la roja? Porque esa es la única duda Del Tigre Gareca Recordando que Recordando que En el partido con Albania Fue titular Claudio Bravo Y ayer en la última práctica Brian Cortés Hizo gran parte del trabajo Con el equipo titular Pensando en el partido de hoy Entonces la única duda Es Cortés O Claudio Bravo Rápido Carlos Piratini Antes de meternos En el análisis Del partido de la campaña Perdón Cortés Cortés Sí Rodri Bravo Siempre Bravo Siempre Bravo Sí ¿Sabes qué? En esta voy a ir con Bravo Porque me gustó la ranking Me gustó como se comprometió Con la selección Me gustó los liderazgos De Chile Así que vamos con Bravo Así que la gente viene con nosotros Con el hashtag ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me gusta el por qué Porque si dijéramos Claudio Bravo Es un gran partido Contra Albania Bueno, no le llegó la pelota No, no la vio Pero Si hay que probar Hay que ver A los tres Ver a los dos posibles Para mí Arias es el tercero Sí Yo creo que está más o menos claro Y creo que Si bien Claudio Bravo Es el capitán histórico El gran arquero Y todo eso Pero la realidad Del momento Dice que Claudio Bravo Viene volviendo Brian Cortés Es el titular Y cuando fue titular Respondió Y no devolvió la camiseta Entonces Bajo esa lógica A mí me dice Bueno Devolver un partido A cada uno Sigamos con el Y vamos viendo Claro La 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 complejidad del partido Es mucho más alta Con Francia Que con Albania Sí Pero Decidimos que Van a jugar un partido Cada uno Y está bien Que juegue Cortés Y previo a la Copa América Está bien Que jueguen Que prueben a los dos Y probablemente A lo mejor Bravo le termina quitando La titularidad a Cortés Pero yo siento Que en estos momentos Bravo le tiene que quitar La titularidad a Cortés Que el titular Es Cortés Porque Cuando Bravo no estuvo Le entregaron los guantes Le entregaron la camiseta Y Cortés cumplió Y fue uno de los pocos Que realmente cumplió En esta selección No han sido otros Que volvieron la camiseta Yo creo Pero yo creo que Ahí todavía en el clavo Cumplió No tuvieron ninguna Actuación destacada De Brian Cortés Que todavía ganó Un partido Fue la figura Fue fundamental Para Chile Cumplió No echó ninguna Que iba para afuera Para adentro Sacó las que tenía que sacar Y le hicieron los goles Que tenía que hacer Pero no fue Yo creo que contra Ecuador Anduvo bastante bien Pero no fue un arquero Ganó partido Y yo creo que Por lo mismo Yo creo que La razón que tú mismo decís Del partido con Albania Que Claudio Bravo No tuvo trabajo Me parece que El momento para verlo Si realmente está Para seguir en esta selección O no El partido con Francia Es un partido de verdad Donde a Chile Seamos realistas Lo van a meter en su arco Lo van a presionar Va a ser una intensidad distinta Lo más probable Es que lo agarren a pelotazo Creo que es el momento Para ver a Claudio Bravo Y si Claudio Bravo Hoy día No está a la altura No responde Vemos que No llega a las pelotas Que llegaban antes Por más que tengas el liderazgo Que yo decía Que me parece que es súper importante Para la selección Ahí uno podría decir ¿Sabes qué? Bravo ya no está Para ser titular Me parece que hoy día Ese examen Tiene que ser para Claudio Bravo Porque no juega desde noviembre Queremos verlo en la alta competencia Y verlo si realmente Está para seguir En esta selección chilena Pero Guaja Claudio Bravo ¿Tiene algo que demostrar En la selección chilena? Su presente Su presente Si no hay No es por historia Absolutamente Pero tiene algo que decir Porque hay Hay futbolistas que dicen Le entregáis la camiseta Y tenéis que ver Cómo se comportan Por la presión Más que lo futbolístico Cuando los ponían a su puesto Porque hoy Nos encontramos con que Víctor Dávila Es muy bueno para la pelota Pero jugando Donde tiene que jugar Y más encima Le sacan Le sacan Más rendimiento Yo siento que Estos partidos amistosos Si bien es para conformar Un 10 El arquero Es un puesto Completamente aparte Para mí en el fútbol Completamente aparte En el arco Tienen la posibilidad De probar Y siento que Gareca Quedó muy conforme Por eso va a repetir La formación Y más allá De que aparezca En su momento Un Eric Pulgar Más allá De que en su momento Aparezca un centro delantero Que no tenemos O Vuelva Maripán O vuelva No sé Otro central Charles También podría De repente Volver a aparecer Es que en la forma Como quiere jugar Gareca Yo creo que Arangui no Porque necesita Necesita un mixto De muy buena pegada Y lo encontró En Marcelino Y con intensidad Un 6 Y un 6 Y un 6 Que te dé Referencia Y que va a ser Pulgar O va a ser Echeverría Creo que por ahí Va la mano Pero en el arco Perdón Carlos Salvo que Ese 6 O ese contención O ese volante Que un poquito más Que se queda ahí Que lo haga Charlerangui Como lo hizo en algún minuto En el Leverkusen Lo hizo en algún minuto En la U En la Roja de San Pablo Que sea la especie De pirlo del equipo Más un volante Que lo acompañe Y que sea más bien Posicional Porque Kite Kite no tiene tanto Charlerangui Pero si bien ubicado Puede hacer esa posición Pero el trabajo Que hace Marcelino Es distinto Por el despliegue Y la intensidad Que Charler Ya no tiene Y además El volante central Y por eso es Pulgar O Echeverría Porque te da algo Que este equipo No tiene Esa altura Y te da cabezazo Entonces Creo que por ahí Corre Corre con desventaja Pero yo probaría Yo creo que en estos partidos Hay que probar Tenéis dos arqueros De muy buen nivel A mí los dos Me dan amplia confianza Amplia confianza Entonces Yo no generaría Un debate De por Qué tiene que jugar uno O tiene que jugar otro Es como A principios de los 90 Cuando en Brasil Se dio la lucha Que era Carlos Gallo Que era el arquero Histórico Que fue el 82 Que fue el 86 Y aparece A finales de los 80 Tafarel Y recordemos Que en la Copa América Del 93 Terminan jugando Un partido Cada uno Hasta definir Quién iba a ser Después del arquero titular Que lo termina Termina consolidando A Tafarel Campeón del mundo Del 94 Entonces Yo lo vería Por ese lado De ir probando Quizás en el próximo partido Va a ser Arias Porque el arquero Ahora ha jugado Tres roles No solamente Tiene que atajar Tiene que darte salida Y tiene que darte solidez Entonces Porque una cosa De atajar rebotero Como el Rambo Ramírez Pero el Rambo Ramírez Dejaba la mitad De las pelotas Ahí mismo Para que lo vinieran A definir Hay que jugar Con los pies Si no preguntenle El caos que tiene Que Donnarumma Te lo ataja todo Pero le pasáis La pelota Y te deja La cagamos Y por eso Arias está en un tercer lugar Me parece En esta selección Porque Bravo y Cortés Si tienen esa pegada Que necesita el fútbol moderno Absolutamente Y tenéis tres arqueros Que atajan Que atajan Y tienes Dos Que además Te dan Te marcan la diferencia Porque tienen la salida Con el pie Creo que en ese sentido Bravo tiene Una pequeña ventaja Sobre Cortés Pero a Cortés Lo acompaña 12 años menos de edad Que Bravo Yo creo que El que juegue Va a ser prenda de garantía Y no Y no va a haber Mayores inconvenientes Yo creo que Hay que empezar a mirar Yo empezaría a mirar Por ejemplo A Ormazábal De la U Como un posible Un posible lateral derecho Me gusta Me gusta Golazo ayer Golazo Y ayer Yo creo que Lo tenemos que conversar Un rato más Pero partidazo el de ayer Lo vi entero Y me entretuve ¿Y sabés qué? Algo también Bueno mirá Hagamos el paréntesis De la selección Y nos metemos en la U Que Rodri está así Ahogado por hablar De la Universidad de Chile Quiere hablar de la U De esta U Que no ha perdido En el campeonato nacional 20-24 Pero una cosa distinta Más allá de lo que pasó En la cancha Ver 40.000 personas En la tribuna Es otra cosa Ojalá Ojalá Que podamos mantener eso Ojalá Que se puedan ver Los estadios así Ojalá La gente se comporte Y podamos tener estadios llenos Es otro fútbol Que un estadio lleno Sí Es otro fútbol Se veía bonito el estadio Los últimos 10 minutos El estadio cantaba Alentando a la U Para conseguir el resultado Cuatro golazos Cuatro golazos Yo quiero hacer El pequeño paréntesis Fernández está jugando Con el nombre en la U Desde que partió El campeonato El último partido bueno Que hizo Fue contra Católica En la pretemporada Después de ahí A los 15 minutos Después del gol de Munder Que fue un pelotazo De lejos Le dieron un pase En tres cuartos de cancha Con los dos Con Guerrero Abierto por un lado Y pasando Morales Por el otro Y le pegó un zurdazo A cualquier parte El guante en el arco Entre Ceja y Ceja Pero Pero ya Te pasaste Te pasaste Y sabéis que le perjudicó Ayer a la U Desde mi punto de vista Cierto que Marcelo Díaz Hizo un mal partido No hizo un buen partido No hizo un correcto partido En relación a lo que Venía haciendo en esta U Cierto que ahí Se le generaron mucho espacio A la U Y lo sólido que se venía A la U Lo perdió en zona De medio campo Y le llegaba muy fácil A la última línea Le pusieron Le pusieron un referente A Marcelo Díaz Le pusieron un hombre Al lado El equipo rival Mira Huerta fue bien zorro Porque Marcelo Díaz Es la aduana Y se desmarca muy bien Para recibir Solo Y poder empezar A dar vuelta a la cancha Como se dice O ir al frente Y cada vez Que la U Comenzaba una salida Principalmente Munder Y Lescano Se pegaron a Marcelo Díaz Entonces No tuvo Esa libertad Y tuvo que tocar Muchas veces Más rápido O tratar de moverse Más rápido Cosa Que no Que no No le acomodaba Cosa que no Y meterse mucho En la última línea Entonces Ahí genera Ese espacio Que lo aprovecharon Bien como decir Tú Lescano Y ahí La U Lo termina Pasando mal Y de hecho En el superclásico No sé si ustedes Vieron el postpartido Posterior Que colocó Lo peor Ante la vencida De Chile Sacaba sin victo Y el Vichy Burgui Le dice a Marcelo Díaz ¿No te llama la atención Que nadie te marque Que nadie te presione Todavía en el fútbol local? Sí, dice Marcelo Díaz Ojalá se mantenga eso Porque estoy viejito Dice bromeando Pero ahí es Vimos que le hicieron El partido inteligente Y se termina complicando La U A diferencia de lo que había pasado En los otros partidos No, y Gustavo Huerta Hizo algo Se replegó Le presionó a Marcelo Díaz En la salida Porque la U Igual pasaba con los laterales Y por la derecha Bueno, entre Maxi Guerrero Y Ormazal Se hicieron un festín Pero cuando Cobresal salía Te ponía un vértigo Que te lo estuvo A punto de ganar Partido intenso Partido bien Bien jugado Con mucho ritmo Con poca interrupción Ya los últimos 15 minutos Hueón Cobresal Quería cerrar el empate Pero vimos 60 minutos De mucha Mucha intensidad Y yo De verdad Quedé muy contento Con el partido Con el partido que vi Y creo que es De lo mejor De lo mejor Que he visto En el campeonato nacional Porque la semana pasada Vi el viernes Vi un partido Hueón De fasto El de Católica y Calera Hueón Partido Hay partidos Malos Y Calera Católica Hueón En el viernes Ese empate Pichangue Pichangue Marrio Martín De la selección Chilena Viene después La Calera Con la Católica Fome 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 Máxima la gente Lo había podido ver Que en las tribunas En las pantallas Del estadio Después ve ese partido De la Calera Con la Católica Rodríguez Usted como quedó Con esta Universidad De Chile Que enreda Sus primeros puntos Por así decirlo No ha perdido Todavía el campeonato nacional Pero frenó Su tranco ganado En el campeonato nacional Dedito para arriba No dedito para arriba No dedito para arriba Totalmente Con mesura Hay que ver esto Con mesura A mí me preocupa Insisto El parón Después de mitad de año Eso es lo que me preocupa a mí Pero tienen que dejar Una buena cuenta de ahorro Y ahí después No se terminan preocupando Pero me parece Que Álvarez Los tiene bien Enchufaito Me gusta lo que Gustavo Álvarez En esta Universidad de Chile Buena mano Buena lectura Y me parece Que fue uno de los grandes Aciertos de esta U Lo mismo que destacaba Carlos Y que destacaba Rodríguez Y lo de Ormazal También por la banda derecha Uno de los grandes Aciertos de la U Esta temporada Les parece muchachos Que le damos a la gente Que está como siempre Muy pero muy activa Con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol El Team Radio Z Remando con nosotros Como cada martes y jueves Para acompañarnos Para hablar de la pelotita De la pelotita regalona Ricardo Silva Dice Brian Cortés De todas maneras Claudio Bravo Sídolo Pero ya hace rato Es tiempo de recambio En el arco Tal como fue el cambio Natural por Nelson Tapia Aguante Cortés Que haga un buen partido Hoy dice Ricardo Silva Claudio Andrés dice Quiero a Bravo En el arco hoy día La gente opina Con el hashtag PrensaFútbol Fernando Aníbal Nos manda la noticia De Chilaver Ahí que critica Vinicio Junior Porque está hablando De toda la discriminación Y el racismo Que sufre en el mundo Del fútbol Y Chilaver Lo trata ahí Con algunas palabras Ahora dice Que no sea tan blando Dice por ahí De Vinicio Junior De que Vinicius Lo puede ganar todo Pero Yo creo que Él incentiva Eso Y lo utiliza Como un arma Y por eso No le compro tanto Es que ¿Sabes qué? Es un provocador Pero siento Que el racismo Y la discriminación Que ha sufrido Vinicio No se puede justificar De ninguna manera Pero de que sí De que sí es un provocador Es un provocador Me parece que Es muy similar A lo que pasa Por ejemplo Llevándolo a otro plano Al plano futbolístico Lo que pasa con Falcón Pega Es molestoso Y después lo pasan a llevar Y es como que Le hubieran pegado Un disparo Entonces Ese tipo Es una situación similar A lo que pasa ahí Con Vinicio Junior Mira por acá Cerros Giar Nos manda ahí Medio en francés Desprecia a la roja Culpan a Chile Por un interés De los hinchas Por su selección Dice Fernando Por acá Carlos Gutiérrez Dice Por Masal y Guerrero Ahí hay dos chicas Fechas por esas bandas Sí, también es bueno Lo de Guerrero Un buen trabajo Lo que ha hecho En esta temporada Opinando también Con el hashtag PrensaFútbol Mira por acá Nos mandan la noticia De los jugadores de Ecuador Viste que a los ecuatorianos Tenés que tenerlo En Alcatraz Concentrado Están de gira Y se escaparon Ahí a una discoteca Y hasta este futbolista Que tiene 16 años Así que ahí está Medio vuelto loco La federación ecuatoriana Sacó un comunicado Están ahí Los ecuatorianos Al mejor estilo de Chile Sí, se portaron mal Se portaron mal Y se están creyendo Buenos para la pelota Y ahí es donde Cuando te crees Bueno para la pelota En países semicaribeños Como Ecuador Se te complica Ojalá Ojalá que no se haya escapado Ahí en Francia En estos días No nos vamos a tirar Después un video Que da lo mismo Si ya tenemos A ver Yo creo Yo creo que Si se escapó alguien No va a ser nada nuevo Si se escapó Eduardo Vargas Menos nuevo No, está enamorado Varguita está enamorado Está todo fit Ahora sale con la selección Y se acuesta temprano Apaga la leche Y se levanta a hacer ejercicio No, si está en otro Eduardo Vargas Está marcado físicamente Está distinto Eduardo Vargas Está renovado Mira por acá nos dicen Cortés señores Estos partidos son para que El nuevo arquero Tenga aún más experiencia Ya ha demostrado que él debe ser El arquero titular Desde hace rato Si no Cuando dicen por acá Respecto a Brian Cortés Ignacio Montesinos dice A Cortés le pesa El no dar el salto A una liga más competitiva Que la Chile en Premier League La experiencia de Bravo en Europa Inclina mucho la balanza Dice Ignacio Montesinos Por acá nos mandan La noticia también De la denuncia De Arturo Vidal Viste que le están reclamando En Brasil Que dejó el departamento Hecho bolsa Con moho Con suciedad Con destrozo Tiene que pagar Como 45 palos ahí El King Lo están demandando La inmobiliaria Nos mandan aquí más noticias También lo de Ecuador Así que mucha mucha gente Participando con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol Para que viene con nosotros En esta preida El Francia versus Chile Cómo le va a ir a Chile Si queremos a Brian Cortés O a Claudio Bravo En el arco de la roja Mira por acá Ponga el ajito Saludos desde Paine Camino a San Vicente Dice también Ponga el ajito Opinando por nosotros También con el hashtag Prensa Fútbol Hace rato que nos lo leíamos Así que está bien Bienvenido de vuelta también Así que a la gente Opinando con nosotros Carlos ¿Te parece que cerremos El análisis De lo que fue el partido Con Albania Ya hicimos este paréntesis Con la U Tú lo anunciaste súper bien Y comparto plenamente Contigo lo que decía En el arranque Lo que a mí me gustó Principalmente Que se vio de inmediato Una idea Se vio de inmediato Una línea futbolística Se vio la mano del DT Con Berizzo Tuviste dos años No la viste Con la Sartu Tuviste dos años No la viste Con Rueda Tuviste dos años No la viste Con el Tigre Careca Viste una intención Viste como se paró Chile Se paró un par de metros Más adelante Viste una formación clara Y me parece que eso Invita a Chile a pensar Que va a ser más protagonista De lo que venía haciendo Pero sí Sí No ese protagonismo De San Paolo Y de Bielsa A Tonteloga Sino que también Te vas a refugiar En ciertos momentos Pero ya viste Que el equipo Dio dos pasos adelante Y fue a buscar el partido Y lo que hablamos Con una Albania Que no era un rival De Morondanga No Y además ¿Sabes qué? Se aprovecha algo Que tiene el futbolista Chile Porque si bien Bielsa y San Paoli Le imprimieron la intensidad Pero el futbolista chileno Destaca por Algo súper particular Que es lo mismo Que destaca el peruano La noche Por su buen No El buen pie Ah el buen pie Técnicamente Técnicamente El futbolista chileno El trago No 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 ya Ponte serio Por favor Por favor No El futbolista chileno Tiene buen pie Buen manejo de pelota Que le falta Le falta orden táctico Y le falta intensidad Con San Paoli Y con Bielsa Le dieron ese upgrade De intensidad Y Y de orden táctico De trabajo táctico Creo que Gareca De a poquito Yo no sé si le va a imprimir La intensidad A lo mejor En algunos momentos En pasajes del partido Pero Si Yo creo que le va a imprimir Orden táctico Y un orden táctico Súper sencillo Un equipo que está buscando Salir A ser más protagonista ¿Se acuerdan cuando Berizzo En un partido Contra Paraguay Hizo ingresar No me acuerdo a quién No me acuerdo a quién Pero Y le Dijo Que era un volante Ah Maxi Guerrero Cuando lo puso Maxi Guerrero Contra Paraguay Y su mayor preocupación Era el retroceso De Maxi Guerrero ¿Se acuerdan? Y que salió en Televisión Así como que En el Ya Acá Si bien Víctor Dávila Y Y Osorio Cumplieron ciertas labores Defensivas Su principal Preocupación Era de mitad de cancha Hacia arriba No era hacer El doble marcaje Defensivo Y con jugadores Bien posicionados Por ejemplo Echeverría Para mí fue uno Más allá del error De los primeros 10 minutos Fue un jugador Súper sólido Pero no lució Pero si tú mirás Las jugadas Donde Chile Medianamente Lo atacaron Porque no lo atacaron Siempre la segunda marca Fue Echeverría Siempre fue Echeverría No llegó en ofensiva Que llegaba Marcelino Marcelino se cargaba Un ratito Al sector derecho Y apoyaba Al Guaso Islas Cuando Pasaba Cuando Se iba Isla Y Osorio Marcelino Retrocedió Un poco Pero Fueron Movimientos Simples Y básicos Pero no Esa Esa Que Echeverría Vaya a correr Allá Tenés que ganar El cabezazo Entonces No Se vio A una cuestión Tan simple Como hasta el trabajo En los balones detenidos No fueron todos de Alexis ¿Te acordáis que Alexis Antes pateaba los corners Pateaba los tiros libres Pateaba los penales Pateaba el saque Fondo Y agitar la pelota Ahora Se vio un trabajo Y le pegaron Los que le pegan Bien a la pelota Ellos fueron los que Se pararon Frente al balón Alexis también Tiene buena pegada Pero no es su especialidad Entonces me parece Que también te demuestra Que hay un trabajo Táctico detrás Ahora Hay una duda Respecto a la posición De Alexis Sánchez Que yo creo que eso Es la gran interrogante De lo que aquí viene Para adelante A mí me pasa Que este Alexis Sánchez Versión detrás Del centro delantero Especie de media punta Especie de 10 Me preocupa un poquito El hecho que Alexis Retrocede tanto A mí me gusta el Alexis Que va de tres cuartos De cancha hacia adelante Que busca que le hagan foul Y siento que todavía Alexis va a quitar Excesivamente el balón A los volantes A los defensas Y hace un poquito más lento Y le quita un poco De sorpresa Al ataque de la selección chilena Pero no te diste cuenta De algo que en un momento Se mosqueó Alexis Sánchez Cuando Marcelino Y Osorio Se lo comenzaron a saltar Porque la jugada La jugada no pedía Que la pelota pasara Por Alexis Sánchez La pelota La jugada pedía Que fueras a la orilla O que hiciera un cambio Y Alexis Sánchez Y Alexis se mosqueó En más Cuando Alexis se gana La amarilla Fue por su ímpetu De quedarse tanto rato Con la pelota Porque no la estaba teniendo Porque retrocedía Que es lo que pasa Un poco con Palacio Y Colo-Colo Para que el hincha Colo-Colo Que entiendo un poco Y que en mayoría De los que nos escuchan Y en el mundo Y en el sistema Retrocedía Palacio Y eso hacía Que el equipo retrocediera Porque no tenía Un referente de área Mi pregunta es Cuando vuelva Valdés Ese 4-2-3-1 ¿Va a ser con Valdés En esa posición Y Alexis de centro delantero? ¿O Valdés va a ir a la banca Y Alexis va a mantener Esa posición? Yo creo que Yo creo que Poquito a poquito Le está Pero no hablando Con Alexis Sino que con sus compañeros De que Alexis Huma más Hay quien que sea feliz Que patee los penales Los tiros libres Cerca del área Quien care Pero si la jugada La pelota Hasta hace un año atrás El fútbol chileno era La toma La toma el central Se la pasa el lateral Y el lateral Se la pasa Arturo Vidal Arturo Vidal Se la toca Alexis Sánchez Alexis Sánchez Trata de girar No puede girar Vuelve con Arturo Vidal Arturo Vidal Toca al lado Se muestra Y la pelota Le vuelve a Arturo Vidal Eso era Y Arturo Vidal Busca Alexis Sánchez O un pase cruzado Así jugamos con Beriz Acá no Acá Un Sánchez Vidal Dependencia Una cosa así Claro Si aquí la jugada Pidía saltarse Saltaba y Alexis Sánchez Y yo creo que Es empoderar A los Marcelino A los Echeverría A los Osorio A los Davila A mí me pasa que eso Sabes que me queda Esa sensación con Marcelino Me gustaría que Marcelino Sea más cabrón Que aparezca más Porque tiene las condiciones Para hacerlo Pero estuvo bien Eso que decís tú Que se vio en este partido Con Albani Hay que saltarse a Alexis De repente No todas tienen que pasar Por Alexis Tenés que tomar protagonismo Tienes que tomar protagonismo Osorio Tienes que tomar protagonismo Davila Eso tiene que pasar En la selección Y también ayudó mucho El hecho que no estuviera Arturo Vidal Por ejemplo En cancha Que no estuviera Cari Medell En cancha Para que aparezcan Estos otros futbolistas ¿Te parece Carlos? ¿Te parece Rodri? Que escuchemos primero Al Tigre Ricardo Gareca Hablando de Lo que espera De Alexis Sánchez En la selección chilena Y después Los quiero invitar también A que escuchemos Algo que hablamos anoche En el show de Prensa Fútbol Con el polaco Rodrigo Golper También Analizando ahí La posición de Alexis Sánchez Pero partamos ahí Con el Tigre Gareca El Tigre Gareca Que tiene a Alexis Como su estandarte Futbolístico Lo pone ahí Como en liderazgo Y lo que quiere el Tigre Es que Alexis sea feliz Que disfrute Que esté bien En la selección chilena Y me parece que ahí también Lo podemos unir A unas declaraciones De Alexis Al término del partido Donde dice Que eso es lo que echaba De menos la selección Que todos corrieran Que corrieran Por el compañero Que me parece que también Denliza un mensaje Para los que no están Y lo que venía pasando En la selección chilena En el último tiempo Porque viste Un equipo con intensidad Un equipo bien comprometido Donde todos remaron Para adelante Algunos dijeron Le pegó palo a Vidal Le pegó palo a Meel Me parece que no Me parece que también Destaca aquí Lo que se hizo en cancha En el partido con Albania Y deja entreer Que lo que se venía jugando Hasta hace poco En la selección chilena No era lo que más Le gustaba a los futbolistas De la selección Vamos a ponerle Un poquito de carbón Ahí A la declaración El Tigre y Gareca Por ahí va Ahí está Se vino caminando De Francia Está en Marsella Y ahí está El Tigre y Gareca Listo y expuesto Aquí En Prensa Fútbol En Radio Z Y seguí Con el Aexi Que bueno Como decís vos Que sea figura Creo que él está En condiciones De poder todavía Sostener un rendimiento Importante Ya lo ha demostrado En el Olympique Y bueno Y él en el Inter También se ha tornado Un jugador importante Aunque no De la continuidad Que él está buscando Entonces Yo creo que él está En una etapa de su vida Esencialmente Que haga lo que él quiera Que sea feliz Es lo que me interesa En esto O que es lo que nos interesa A todos nosotros O sea Que él esté feliz En el lugar que tenga que estar Lo hecho Ya Hecho está Ya Él ha tenido una carrera Brillante Y bueno O sea Que me gustaría Seguir contando con él En el lugar donde esté Creo que a todos nosotros Como cuerpo técnico A los compañeros A todos Nos gustaría seguir contando con él En el lugar que él Le haga feliz En estos momentos El Tigre Viejo Zorro Tiene manejo de camarín Tiene contenta a Alexis Tiene contenta a todos los futbolistas Me gusta el manejo Del Tigre de Gareca Le gusta a ustedes Cómo se refieren También Yo siento que el Tigre de Gareca Cada aclaración que da Descomprime el ambiente Un poquito Es como que está todo relajado Que está todo tranquilo Vamos a jugar con Francia Un gran rival Nos sirve menos Pero Estamos preparados Siempre Siempre le pone mesura Descomprime No ocupa Mira Para poder ocupar Palabras raras Tenés que ganarte Tenés que ganarte la posibilidad De ocupar Palabras Gareca Con frases Con frases Ya te la doy Te la cedo Claro El otro día Hablaba con una persona Y decía Bueno La campaña de Juvenal La selección chilena Partió muy bien Partió con un partido amistoso En Perú Donde le ganó Allá y acá Fue a jugar con Argentina El primer partido De clasificatoria Y le empata Viene Perú Para acá Y le gana Va a jugar con Uruguay allá Y lo tiene entre las cuerdas Y cago Con Uruguay Pierde en el minuto 80 Porque Chile le ganaba 1-0 Con gol del Calule Y se enredó Y empezó a hablar De terminología E hizo unos cambios Donde puso un central De volante de contención Que era Marco González Porque le da altura Porque le da altura Y ahí Se transforma en Perro Verde Don Eduardo ¿Vale? Lo transforma en Perro Verde Porque empezó a hablar Guay rara Se creyó Bielsa Se creyó Bielsa Digamos Se creyó Bielsa Claro, sí Y ahora tú mirás a Gareca A Gareca Y decís Te habla sencillo El equipo juega sencillo Triangulen Júntense Toquen Si no podemos Volvemos atrás Había un relator Que estaba medio desesperado Porque no machacaban Y volvían atrás Para reiniciar la jugada Y hay otro Hay uno que trabaja En ESPN Que no es chileno Que está proponiendo Que sea como el básquetbol Que los equipos Vuelvan No puedan pasar la mitad De la cancha para atrás Entonces ¿Dónde está la estrategia en eso? Entonces saquemos La upside Claramente Si esta cuestión Es de estrategia De ir y venir Para tratar de obligar Al rival Y sobrepasarlo Bueno El punto es Que La simpleza En el lenguaje Y la simpleza En el fútbol Y creo que la gente Por lo que pude leer El viernes Más allá de los De los guanes graves Decían Que veámonos con Francia Probablemente hoy día Perdamos con Francia Pero veamos Veamos Que es lo importante hoy día Como Y no le hagan caso Al estadista Del canal de Disney Lo importante hoy Lo importante hoy Es Como Chile Se para Y trata de contrarrestar A una selección Inmensamente superior Hoy por hoy Y si bien Ya perdió con Alemania Y Alemania Le dio un baile Si Pero Alemania También es más que eso Esos son perros Son perros grandes Son perros grandes Uy Trova Uy Trova Así no Trova Es como que Así no Así no llegamos A ningún lado Trova Vamos a jugar con Brasil No me gusta Oye pero Alemania le ganó a Brasil Entonces Ahora si Le podemos ganar Bueno Hoy día Chile Tiene que tratar De demostrar Con orden Con orden Y con buen fútbol Pero principalmente Con orden táctico Que puede contrarrestar A Francia Yo no pido Nada más No pido Pero 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 Y es la idea El Tigre Garrica Lo dijo Que es mostrar Y extender Esta línea Futbolística Mostrada Ante Albania Pero ¿Sabes qué? Esa línea Futbolística A mí La única preocupación Para mí En este momento Es la posición De Alexis Sánchez De hecho Mira Anoche Lo conversamos Con el polaco Y podemos Y con la Universidad De Chile También Para que Rodríguez Este contento Y le ponga play Con felicidad El polaco Golbert También analizando Esta posición De Alexis Sánchez Como En medio enlace Detrás del centro Delantero Detrás de Eduardo Vargas Pero Yo creo Que esto se va a extender En el tiempo Lo que decía Carlos hace un rato ¿Qué pasa cuando Vuelve a Diego Vargas? La apuesta Selección Me necesita Ahí Entonces va Y hace Como decimos nosotros En el fútbol La de cartero Que es Tiene un juego Con la pelota Y se la saca De los pies Viene otro Y se la saca De los pies Y va haciendo Esos tramos cortitos Que son súper Intrascendentes Porque él es bueno Cuando viene con espacio Y se le abren El tipo Te mete Se mete Por entremedio Y hace que el resto Juegue Pero cuando las quiera Hacer todas Yo creo Que termina siendo Lamentablemente Demasiado Termina siendo Intrascendente No es El Alexis Que nosotros vimos Hace no sé Una década Uy trova Ahí está Ahí está Ahí está El polaco Golberg Yo comparto plenamente Lo que dice el polaco Golberg Ahí que lo dijo anoche En el show De prensa fútbol Así que Me parece que está Más o menos claro Ese análisis Respecto a la posición De Alexis Que se va a extender En el tiempo Me parece De la mano De Tigre Gareca Con esta apuesta De Eduardo Vargas Que le dio resultado Que Vargas tuvo una Y la mandó a guardar No me acuerdo De un amigo Como en la disco Y lo otro Y lo otro Que Alexis Sánchez Se va a dar cuenta Porque le pasó Contra Albania Bajaba a pedir la pelota Se lo saltaban Chile llegaba al área Y Alexis No estaba en el área Porque quedaba Fuera de la jugada Y quedaba muy atrás Porque venía Hay una jugada Donde Marcelino Alexis viene Y Marcelino gira Se la cambia D'Ávila Pasa Suazo Por la espalda Saca el centro Que Suazo Se termina enojando Porque era El centro No le salió Como él esperaba Y Vargas Venía entrando Por el segundo palo Y después Cuando muestran La otra cámara Alexis Sánchez Bueno No estaba Ni siquiera En la media luna Suazidana Suazisú No hay días Suazisú Y no lo está pasando Bien Es más Está estudiando inglés Porque quiere irse A la premio Pero Vámonos con cuidado No hablemos De los Haaland De Macul De los Suazidán De los Pirlos Chilenos No No Son Cada uno De la joya De la joya De Santa Laura Miren La joya de Santa Laura La joya de Santa Laura La joya de Santa Laura Todavía no le sacan Todos los humos De la cabeza Entonces hace dos partidos Bueno Y vuelve a ser El que se fue El que El que llegó Como un cariobo A A Brasil Y no rindió Y Y psicológicamente Y el problema Es que El futbolista chileno No es muy culto Mentalmente No tiene No tiene tanta cabeza Entonces cuando Cuando le hacen Estos inventos Los terminamos perdiendo No No perdamos Los futbolistas No 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 lo agrandemos Hagámosle caso Al Macaya Márquez De Radio Z También a Carlos Peraltini Que está aquí No Tampoco Tampoco Sí Sí Hagámosle caso A nuestro Macaya Márquez Contemos a la gente La formación de Chile Por hoy día Brian Cortés Claudio Durado Pero Cortés Va ahí un pasito adelante Mauricio Isla Pablo Díaz Igor Lich Nobski Gabriel Suazo Rodrigo Echeverría Marcelino Núñez La contención Osorio Alexis Rávila Y solitario en el ataque Eduardo Vargas ¿Sabes qué? Pasó por el lado también Pero me gustó La bucla central El día de Lich Y me gustaron Los ingresos Los ingresos de volado Y el ingreso De Ben Brereton Ben Brereton Es otro Al que estaba jugando En el Villarreal Llegó a un ritmo distinto En intensidad distinta Jugando de primera Participa en dos De los tres goles Me parece que También le puede sacar Rendimiento el Tigre Sí Lo de volado O sea En 30 segundos Te vacunó Pero Cachate es que entraron Y entró Zavala también Pero Zavala Estaba más escondido Porque el juego Se llevó un poquito Por el lado izquierdo Y se juntó Dávila Brereton Volado Y en los dos goles Finales Te lo dejaron chiquitito Confianza Estuvo No Y lo de Dávila Sobresaliente Participar en los tres goles Y con un rendimiento Que claro Lo hizo jugar por la derecha Lo otra vez Berizo Mira Mira Es jugada por la izquierda Y es puntero Mira Osorio Nos cambiaron a Darío Y no es el jugador Taismado Y en la primera pelota Yo me acuerdo El partido que entró En Venezuela La primera pelota Fue un mano a mano Con un volante De Venezuela Y salió volando Ahora La primera pelota O sea Contró un volante De Albania Que físicamente Eran superiores Y le puso el cuerpo Le ganó la posición Y giró Y Y Y bueno Pateó Tuvo el gol Pudo haber hecho un gol Pudo haber hecho un gol Es más El arquero da rebote Y casi llega el segundo Eduardo Arga Y lo vi comprometido Con el equipo Y haciendo Esa diagonal Hacia adentro Y que de repente Queda en posición ¿Sabes lo que me faltó? Eso me faltó En esas diagonales De 25 o 30 metros De repente Que se lo comiera A Leandro Fernández Si Pega Y le pegara Y le pegara Y le pegara el arco Porque tiene Una muy linda zurda Recordemos un gol Que hizo similar En Rancagua Una zurda educada Como dirían los ciúticos Por ahí Oye Digámonos a la gente También que a las 5 de la tarde Juega Francia con Chile La gente lo puede seguir Ahí por PrensaFútbol.cl Por todas las redes sociales Y también lo puede ver En la televisión Por Chile Edición Va por Televisión Abierta Por el cable Va por Star Plus Y también Por ESPN Y después nos ven a nosotros Aquí por Zapping TV Por el canal 193 Con PrensaFútbol En Radio Z Y Radio Z.cl Que está siguiendo ahí A la selección chilena A partir de las 5 de la tarde Con un dividido de Chams Carlos Que le tiró flore A Eduardo Vargas Y a Alexis Sánchez Que dijo Que es un rival De mucha calidad Chile Y pesa mucho En términos de efectividad Entre Vargas y Alexis Se hacen respetar Se hacen respetar Nuestra dupla de ataque Y por algo Son parte de los goleadores históricos Alexis el mayor goleador De la selección Sí Y son jodidos Y está bien Que hable de Chams Y después de que dijeron Que los futbolistas No se querían presentar Que querían que los lideraran Y no nos miren a huevo Yo les quiero decir Acá me voy a convertir En el estadístico de Disney El balonazo El balonazo de Radio Z Sí Yo soy balonazo Me gustó balonazo Muy bien Con equipos europeos Mayoritariamente Chile tiene Cuentas a favor Con Italia Tenemos cuentas Creo que estamos empatados Con Italia Con Francia Estamos empatados Con Rusia Los superamos A Inglaterra Son nuestros hijos Con España Estamos relativamente parejos Y quien nos supera Alemania Que siempre hemos estado ahí 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 Pero recuerden que A la Alemania campeona del mundo El 2013 La hicimos ver mal El 2014 La hicimos ver mal Meses antes del mundial Chile le debería haber ganado A esa Alemania Pero no ocupemos No ocupemos Esos premios Consuelo Es como cuando dijimos Tuvimos a Brasil de rodillas Pero igual perdimos No Sí, pero es que Es que soy balonazo Soy balonazo Entonces Como balonazo Tengo que justificar Tengo que justificar Bueno Perdón Aquí me voy a salir de madera Es que es fácil Tener una estadística Y ser experto Tener una estadística Sí, por acá Así el monte Nos dice Sánchez cuando retrocede Termina desordenando el mediocampo Y se pierde un hombre en punta Sánchez se cree el dueño de la pelota Dice por acá Ricardo Silva Nos avisa que a las 13.30 Juega Nico Yarri también Sí, lo teníamos ahí Asignado en el bloque de prensa de deporte Juega contra Caster Ruth Ahí a las 13.30 En el Master 1000 De Miami Viene a ganar El brasileño Pesado Pesado el brasileño Sí Ganador de la TV Santiago hace un par de años El brasileño Es un tipo muy talentoso Pero Pero cortito Y genio Juega en el brazuca Yo cuando estaba viendo el partido Sabía que iba Sentía que era difícil Pero si se sacaba el brazuca Porque a Taylor Fritz Juega le dio un baile Si el bueno es muy bueno El problema Es que no tiene cabeza Sí, pesadito Mira por acá Dice Aguante su asignante También con el hashtag Prensa de fútbol Sí Todos queremos Suasidán Suasisú Suasiño Sí Van a seguir ahí en la selección Por acá nos dicen Oye nos mandan la noticia Me nos mandan la noticia De Ángel Di María Vistir Que lo amenazaron Los narcos en Rosario Que no vuelva más Le dicen ahí a su familia Por acá nos mandan otro video Según la inteligencia artificial No pasa ningún equipo chileno En octavo final de la Libertadores Oye A propósito de Libertadores Palestino Reservó el estadio nacional Pensando en los octavos De final de la Libertadores Para jugar la próxima semana Así que Palestino al nacional Lo que habla también De como no están Las condiciones del monumental En óptimas condiciones Hay que esperar todavía La evaluación Pero ya Fueron a hacerle la revisión A la cancha del monumental Se está esperando El dedito para arriba Para ver si Colo Colo Puede jugar finalmente En su cancha Me parece bien que Palestino No había el nacional Claro Estadio más chico Estadio más grande Se va a ver Menos público Pero yo creo Que este palestino Entusiasma Entusiasma Y puede llegar 8.000 9.000 personas Todos sentaditos Recomendación A la gente palestino No venda galera Cierra galera Y ponga una bandera Contrátelo Y vende a un hospiceador Para que salgan en la tele Y ponga Toda la gente en Andes Para que griten Y los forofos de siempre A tribuna bajo marquesina Bueno Yo Es más Yo me convierto Desde hoy En hincha oficial De Palestino En Copa de Artadores de América Pero cortala Pero es hincha de todo Hinchas de palestino Hinchas de bolsa Pero hincha de todo No, pero es que yo Hinchas hueas Ah, no, esa no Ya no puedo ser hincha Audex italiano Porque Audex italiano En Chile ya no existe Un minuto de silencio Audex italiano Dijo que le iba a pegar Todo el año Audex italiano Sí, sí le iba a pegar Todo el año Pero está contento Porque anoche llegó Tiago Nunes Ahí para asumir La universidad católica Y se viene la esquizofrenia A la banca de católicos Oye, este que sacaba El técnico de la católica Vamos a tener show Vamos a tener show Va a pelear Va a putear a los árbitros ¡Que vuelve el fantasma Figueroa también! Sí, sí El fantasma Figueroa Brazuca llega aquí A sacarlo de a poquito Pero es buen técnico Pero es buen técnico Oye, hablando de Brazuca ¿Vieron lo de Gabigol? Sí, sí Ojo Intentando engañar Al controlante Dos años de sanción Tiene ahí Y ojo A propósito de Brasil Lo de Vinicio Junior Que lo mencionamos Pero no contamos La historia completa Ayer Vinicio Junior Lloró en conferencia De prensa Por el tema De los ataques racistas Que está sufriendo Se pone a llorar Casi un minuto llorando Por todos estos ataques Dijo que ya tenía Cada vez menos ganas De seguir jugando al fútbol Ahí por estos ataques Que ha tenido constantemente Vinicio Junior Delantero del Real Madrid De la selección brasileña Que hoy día Enfrenta a España Ahí en el Bernabéu Un partidazo también Pero vamos a estar todos Mirando a Francia Con Chile A partir de las 5 de la tarde Como siempre Siguiendo la selección Yo creo que nadie Quiere saber la formación De Francia Así que lo único Que le vamos a decir Que va Mbappé Y diez más Pero Nosotros nos interesa Chile Hola Zamba Hola Zamba Mira Te cuento la formación Rapidito Con una pronunciación Que me asesoré Con varios próceres Del relato Va a vengar en el arco Klaus Conate Upamecano Teo Hernández Choameni Cavaminga Fofaná Colomuani Turam Compañero Alexis Sánchez Y Kylian Mbappé A partir de las 17 horas Ahí en el velódromo De Marsella Ya Listo Tienen un paquete De centro delantero Aturán Tiene un medio campo Que Bueno Casi que no es el medio campo Titular Pero Veía Choameni Veía Cavavinga Y decí Equipo Buen pie Equipo Buen pie Es buena La selección Seis que Francia hace Veinte años Que viene con futbolistas Muy buena Y seis que Y tiene Tiene para armar Cuatro selecciones Es como lo que pasa con Inglaterra Que nos pase colado Inglaterra También tiene para armar Dos, tres equipos De primer nivel Para mí Inglaterra Uno de los candidatos De los que viene para adelante Con Bellingham Y con Kane O sea Para mí Inglaterra Era el candidato El que ganaba Entre Francia e Inglaterra Para mí Era el campeón del mundo En Si es que Me pasa con Inglaterra Tienen las canchas Más lindas Los estadios Más lindos El mejor Fútbol del mundo El ambiente Pero El estilita Con 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 Las tres rositas Le tiritan La pera ¿Tú crees que Arrogan ahí en la instancia Importante? Bueno Se ha visto O sea Me lo dejó Demostrado Harry Kane Con el penal Que se le fue Contra Francia Pero Para mí Para mí Candidatazos Candidatazos Para la Euro Inglaterra Candidato Para la Euro Francia Candidato Para la Euro España Alemania Por ser local Y mirando Para el mundial También Y si Argentina Sigue jugando Para ganar plata Y para ir a mostrar a Messi Y después no llevarlo No le augurio No tengo muy buenos augurios Para Mientras Brasil Uruguay Están compitiendo con selecciones europeas Argentina Va a jugar Aquí estoy con el Comentarista peruano Pero En cuanto a Por lo que le dijo Al Fantasma Uno tiene que tratar De jugar con los mejores Para nivelar Para arriba Y Argentina Después de ser Campeón del mundo Está recolectando plata Para el corte de pelo De Chiquitap Y de verdad Tiene que Tiene que pegarse Un par de apretones Ya Vaya Pero pégate Un par de apretones Con selecciones Lo de Colombia Lo de Colombia Es De Edito Parría De Edito Parría De Edito Parría Y Colombia Juga Juga Golazo El que le hace en España Luis Díaz Y el gol Como termina La jugada Tremenda Tremenda Bueno Argentina Tiene juego hoy día 23-45 Con Costa Rica Juega ahí Partidazo Alta Alcurnia Para Argentina A partir de las 23-30 Ahí en Los Ángeles Va a estar jugando Argentina Sumando platita Ahí para su bolsa Pensando en esta Cuba América Pero con poquito A prontes Pero me parece Que Argentina Igual se va a poner Las pilas Para la Cuba América Va a ser otra cosa En relación a lo que Hemos visto En los últimos amistosos De la selección Campeona del mundo Pero nosotros Hoy día jugamos Con los subcampeones Del mundo Ahí vamos a estar atentos Con la selección chilena Que va a estar jugando A partir de las 5 de la tarde También Carlos Pierattini Vamos leyendo La gente que sigue Participando con nosotros Muy pero muy activa Con el hashtag PrensaFútbol Y opinando También respecto A esta formación De Chile De cara a lo que va a ser Este duelo con Francia Tenemos historia Con Francia ¿Te acuerdas ahí Carlos? Del partido Donde Zamorano Rompe la racha Cuando dirigía Mirko Yossic Rompe la racha Que la sequía goleadora Que tenía en el Real Madrid Chile pierde con Francia Pero Zamorano Rompe la sequía Y también Jean-Pierre Papán No va a una Jean-Pierre Papán Sí Y después viene Este partido acá El 2001 Cuando Zamorano Se retira de la selección Y con una Francia Campeona del mundo En el Estadio Nacional Con Ciudad Enca Y venían todos Con Chaya Venían todos Con brillantina En el cuerpo Estaban felices Perfumados Venían todos Pero En Vitacura Una que gastaron Plata ahí en Vitacura Esa selección francesa Sí Venían todos Con los brillitos En el cuerpo Todavía Y la gente Sigue opinando Con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Respecto a este partido De Chile Ante Francia La gente Opinando también Con nosotros Y me acompaña Mira acá Seba Cornejo Nos manda un dato Súper Súper importante También respecto A la selección Y hace cuánto No ganaban Decían Mira El triunfo De Chile Fuera de casa El último triunfo Había sido En febrero Del 2022 Ante Bolivia Y recuerden Que hasta Qatar Nos pintó la cara En la era de Erizo No es un dato menor Lo que se hace Con Alfania Y pero Pregúntale al sea Cornejo Que ese sí Es un estadista De verdad ¿Cuándo fue La última vez Que Chile ganó Sacando Sacando los paquetes Que trajeron Para jugar A República Dominicana Y Cuba Los béisbolistas Cuando Chile Contra un equipo Contra un equipo A A Ganó por tres goles De diferencia Mira Vamos a buscar ese dato Le vamos a preguntar A nuestro estadístico Ahí de La selección chilena También por acá Mira Acá Cristian dice Exacto Yo pondría a Alexis Sánchez Por derecha Volver a reflotar La dupla con Isla Y aprovechar el máximo De su potencial Yo no sé Si está para volver A jugar por vanda Me parece que Me parece que Tiene que ser ahí Detrás del nueve O de nueve Pero sin retroceder De mitad de cancha Para adelante Y dosificando ahí Las entradas De Alexis No puede gastarse mucho Sí Si no tiene No Alexis Lo arrinco Ahí Ya no tienes No tienes la cadera Para poder hacer Todo lo que sea No Y no puede llegar Desgastado Tampoco arriba Entonces me parece Que necesita estar Cerca del área Y estar ahí Muy pero muy Intenso En los últimos metros Te parece Carlos Que vayamos a jugar La cartilla De la Polla Gol Porque Ha pasado volando El tiempo En este capítulo 343 de Prensa Fútbol En Radio Z Y queremos hacer La cartilla De la Polla Gol Porque hay casi 50 millones De pesos A repartir Que mejor Que ganarte Un bono marzo Jugando la Polla Gol Con nosotros También Y ganando Con estos 48 millones 747.408 pesos Que tiene en su programa 1583 La Polla Gol Pensando que ha sido Un marzo duro Un marzo pesado Tienes que pagar Las patentes Tienes que pagar Tantas cosas Que aparecen en marzo Así que Que mejor Que partir ganando Con la Polla Gol De la mano De Carlos Perattini Y Rodri También Vamos con el partido Uno Carlos Gales Con Polonia Repetaje De la Euro Es partido Único Esto No No lo tengo Claro Debe ser partido Único Debe ser partido Único Ya no Pero gana Polonia 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 Pongámosle Visita Dice Carlos Perattini Partido 2 Rodri Inglaterra Bélgica Uy Inglaterra Inglaterra No le tiene Fe al equipo Belga Rodri Partido 3 Carlos Perattini Alemania Países Bajos Partidazo Partidazo Alemania Alemania Local ¡Grande Seba! Mira Grande Seba Guadón Grande Seba Grande Seba Mira De verdad De verdad De verdad De verdad Por más Por 3 o más goles Desde el 7-0 A México Y marcándole 3 goles Por partido oficial En la selección El 3-1 Contra Uruguay En las clasificaciones Seba Cornejo Erescuero Listo Mira Mira aquí está Ahí se juntó Nuestro balonazo Y Mr. Y Mr. Shop Ahí haciendo Todo lo de estadística Acá Presa Fútbol En Radio Seba Partido 4 Lo excepto Yo creo Yo creo que España Le dolió A España Le dolió Le dolió Lo de Colombia Sí Yo creo que va a ser empate Así que vamos a jugar ahí Un empate Un triple Fue bueno un triple Partido 7 Carlos Piratini Santos Dragantino Dragantino Partido 8 Rodri Bucaramanga Contra Río Negro Empate Está pasado empate Pasado empate Dice Rodri Partido 9 Carlos Piratini Atlético Nacional Jaguares Esta es la rompecartida Porque todos dirían Por historia Atlético Nacional Atlético Nacional Jaguares Atlético Nacional Quiere dando la cacha Mira Carlos Piratini Se la juega Un experto Ahí en fútbol internacional Partido 10 Rodri Millonarios Contra Santa Fe Yo quiero ser millonario Así que vamos a jugar local Vamos con millonarios Que la Ha jugado pésimo Esta temporada Ojalá siga mal También cuando le toque Jugar con palestinos El partido Que le gusta mucho El 11 Blooming Contra Aurora Carlos Aurora No Blooming 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 Local Partido 12 Rodri Trini Contra Esportivo Luqueño 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 Mira Visita Le juega Rodri Partido 13 Carlos Piratini Pérez Contra San José Partido Imposprobable Partido clásico Que no le importa a nadie Mata Cantilla Más encima Aguadón Pérez Le pusieron Sin tilde Pérez Solo porque no le pusieron El tilde a Pérez Pérez A no ser que sea Pérez Célez Pérez Célez No sé Es que nunca lo había escuchado Lo voy a buscar Partido Partido 14 2-1 2-1 Gana Chile Mira Me gustaste Robert Y me gustó Esa ilusión Carlos Piratini Pronóstico Para hoy 55 de posesión Para Francia 45 para Chile Vamos a sacarle el aire A este balonazo 2-1 2-1 2-1 Chile No 1-1 1-1 Y se divertirán Ya Vamos Yo creo que Va a ser 2 Para Chile Francia 3 Va a ser ahí Triunfo Bonito partido Bonito partido Lindo partido Sí Como el de la boca Con Cobresal Ya muchachos Nos juntamos el jueves Para analizar Lo que va a ser Este amistoso de Chile Lo que fue la gira Los que ganan Los que pierden Así que siguen La compañía La Radio Z Si viene Mundo Bizarro Un abrazo Que estén muy bien Chau chau Chau